Vamos ya con nuestra sección de biología, que no es una sección cualquiera hoy. La sección número 100, Lorena. Número 100. Ahí es nada. Se dice pronto, ¿eh? Desde luego. Se dice pronto. Ya recibías ahí esa primera felicitación de Jorge. Sí, sí. Que dan a meteo. Sí, sí, fenomenal, fantástico. Bueno, hemos aprendido tantas cosas, ¿verdad? Pues un montón, tantas, que casi se me olvidan. Hombre, a mí menos mal que está el canal de YouTube donde está todo. Efectivamente, hay que visitarlo para repasar. Pero bueno, la verdad es que 100 programas dan mucho de sí. Y nos ha dado tiempo a recorrer todos los hábitats que podemos encontrar en nuestro planeta. Y hemos subido a la cumbre de las montañas. Hemos buscado la flor del Edelweiss o la flor de las nieves. Luego hemos bajado y hemos surcado los cielos conociendo distintos tipos de mariposas. De las mariposas hemos bajado a los ríos. Allí hemos conocido el hábitat en el que vive uno de los insectos más primitivos que ya convivió con los dinosaurios, como son las libélulas o los caballitos del diablo. También hemos hablado de ellos. Seguimos viajando y nos hemos acercado a los árboles para cobijarnos del sol, porque nos dan sombras uno de sus beneficios, pero también nos hemos sentido atraídos por la banda sonora que escuchamos ahora en verano. Ah, en verano. De las cigarras que se encuentran en esos troncos, ¿no? Y ahí se camuflan y se esconden y pasan totalmente desapercibidas. Y a los árboles nos hemos fijado con detalle porque en realidad también hemos aprendido que son todos sentido y sensibilidad. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es esas formas de comunicación. Efectivamente, que crean esas conexiones mágicas a través de las raíces, gracias a la simbiosis con hongos. También hemos hablado de hongos. Hemos hablado, sí, sí. ¿A que sí? Y aunque fundamentalmente se encuentran en la Tierra, pues aquí abrimos un hallazgo en el que también hemos encontrado hongos radiotróficos, que se llaman, que se alimentan de la radioactividad y que sé que a ti te gustó mucho el tema. Sí, sí, los que estaban en Chernóbil, ¿no? Esos, que actualmente viven en las paredes del reactor de Chernóbil. O sea, que hemos tocado bastantes, bastantes cosas. Muchísimos temas, desde luego todo este tiempo. Efectivamente. También muchos bichitos. Muchos bichitos, efectivamente. Y hoy, ¿qué es el programa 100? Claro, en la Tierra, ¿no? También hemos ido a la Tierra. Y en esa Tierra hemos buscado también luces brillar por las noches de verano. Lanzamos el movimiento luciérnaga. Y gracias a ello pudimos ver en un mapa en qué puntos de Aragón lucían las luciérnagas. Y las lombrices, importantes formadoras del suelo que pisamos. Y en nuestro programa 100, pues no podíamos pasar por alto a hablar del cien pies. ¿El cien pies? El cien pies. Que, bueno, ahí tenemos la imagen. Hay diversos tipos de miriápodos. Cien pies, mil pies. Pero los cien pies, por ejemplo, están las tan conocidas escolopendras, ¿no? Se caracterizan por ser carnívoros. ¿Carnívoros? Son carnívoros, se alimentan de pequeños artrópodos. Y para hacerlo tienen unas piezas bucales grandes, a modo de como una uña grande, pero poseen veneno. Entonces, cuando clavan sus mandíbulas, pues se envenenan a la presa. O sea, que a veces nos pueden picar. Lo veíamos ahí, comiéndose una lagarto. Por eso siempre se ha dicho que cuando vamos al monte es mejor no levantar piedras. Porque, en concreto, a estos animales les gusta vivir en zonas húmedas, huyen de la luz. Ah, no les gusta la luz. No les gusta la luz. Por lo tanto, siempre estarán ocultas bajo las rocas, o en la hojarasca, entre los musgos. O sea, que cuidado lo que toquiteamos cuando salimos al monte. Que nos podemos llevar sorpresas. Cien pies, tiene cien pies. Dinos la verdad, Lorena. También desmentimos mitos y hoy voy a desmentir otro. No podía ser. Y es que, en realidad, no tiene cien pies. Va a depender de la longitud de su cuerpo y de los segmentos en los que esté dividido su cuerpo. Esto significa que sus pares de patas pueden ir de 30, o sea, su número de patas puede variar desde 30 hasta 362. Lo que pasa es que, como normalmente superan el cien, pues, vulgarmente y comúnmente, pues, se les han denominado cien pies. Pero, en realidad, siento decir en este programa cien que es un mito y que realmente no llegan a tener cien pies como tales. Normalmente suelen ser números impares. O sea, que algo falla. ¿Qué tiene? ¿Más en un lado que en otro? Dependiendo de los segmentos del individuo. Qué coño, eso ya me ha dejado perplejo. Hablando de mitos, el que, bueno, comprobamos, hicimos el check-in, por así decirlo, es el del huevo, ¿no? De la avestruz, una célula más grande. Efectivamente, por eso lo de que nos gusta también desmentir mitos y las avestruces que salían antes, de allí salió el huevo de avestruz, que abrimos aquí y que, afortunadamente, no hubo que lamentar ningún dedo cortado, que temí por vuestros dedos. Salió todo perfecto, ahí estamos viendo esa hazaña, desde luego, y luego todo lo que dio de sí, el huevo, que lo robaron, bueno, que lo robaron, pensábamos que lo habían robado, pero luego no, en fin. ¡Ay, qué de cosas, qué de momentos, Lorena! ¡Qué de cosas! En una celebración siempre hay felicitaciones. Y tenemos una para ti muy especial. El espacio internacional está a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. A esa altura, solo tarda en completar una órbita una hora y 40 minutos. O lo que es lo mismo, 100 minutos, igual que los 100 programas que cumple hoy nuestra experta bióloga Lorena Square. Muchas felicidades, Lorena. Que sean muchos más programas. Crece entre los 3.000 y 4.000 metros de altitud y su tallo floral puede alcanzar los 8 metros de altura, con más de 6.000 flores. Lo peculiar de esta planta es que solo florece cada 100 años. No son 100 años, pero sí que son 100 programas lo que cumple Lorena con su sección de biología. Así que, muchísimas felicidades. Ahí estaba, alguno de nuestros expertos que te querían dejar ese mensaje. Qué grandes son nuestros expertos, eh. Bueno, en todas las celebraciones están las felicitaciones y también las sorpresas. Ah, sí. Esta es para ti, porque claro, las grabaciones con nuestros redactores a veces son un poco largas. Sí. Y pasan cosas. Vamos a ver, vamos a ver algunas de las cosas que pasan. Alzarán el vuelo fuera de la colmena, donde encontrarán pareja para poder volver. Fuera de la colonia. Eso es. He dicho colmena, me pasa siempre con las hormigas. ¿Ves? Colonia. Los hormigueros están formados por una colonia de ovejas obreras. Es... Ovejas obreras. Ovejas obreras. Ovejas obreras. Ovejas obreras. Ovejas obreras. Ovejas obreras. Esto tendría que salir así. Esto es... ¿Eran esas ovejas obreras, Lorena? Brutal. Lo pasaba siempre. Y ahí veíamos a Bea que estaba partida... Nos lo pasamos muy bien, eh. Eso le quería decirlo también. Lo cierto es que son muchas horas, pero también nos echamos nuestras risas y pasan de esto y pasan muchas. Pasan muchas, muchas, muchas otras que se quedan ahí perdidas entre los discos de grabación. Bueno, Lorena, pues la semana que viene 101. 101. Y a seguir sumando muchos más con nosotros. Efectivamente. Muchas gracias. Encantada. Gracias. De seguir contando cosas de biología.